La escritora Pilar Ortega presentó en Sansé los últimos días, título que encabeza su primer trabajo literario. Una novela ambientada en la posguerra española que transcurre hasta los años 90, presentando al lector una serie de historias cruzadas que tratan temas cotidianos y cercanos a la realidad, como la ambición, la muerte o el amor. Yo lo definiría como una novela costumbrista, con denuncia social y con una carga bastante importante del realismo mágico de la literatura hispanoamericana, cuyos mayores exponentes todos conocemos, García Márquez, Allende, Cortázar. Los últimos días navega entre el costumbrismo y el realismo mágico, incorporando a la trama altas dosis de intriga, a lo que se suma la crítica social encaminada a aspectos relacionados con la violencia de género entre muchos otros. Este fue uno de los motivos que llevó a Pilar Ortega a presentar su libro en la Delegación de Igualdad de Sanse, o como a ella le gusta llamarla, la Casa de la Mujer. Nunca imaginé que fuera tan fácil llamar a esta puerta y que me dieran tantísimas facilidades para entrar. Pero creo que es lo que tiene vivir en una ciudad pequeña y acogedora, donde la gente te conoce y reconoce también los pequeños logros personales. Cuatro años ha sido el periodo de gestación hasta el nacimiento de los últimos días, tiempo que su autor ha empleado en escribir y corregir su texto, dando forma a unos personajes con una marcada vertiente teatral, otorgando gran importancia a los diálogos, de los que se desprende la experiencia vivida por esta profesora de literatura, entre bambalinas como actriz amateur. En cuanto uno empieza a leer el libro se da cuenta que hay mucho diálogo, hay mucho diálogo, entonces eso dinamiza todavía más la lectura también. Por ejemplo, la gente que no está muy acostumbrada a leer, pues hace que con el diálogo agilice el proceso de lectura. El entusiasmo y la imaginación son dos de las principales cualidades que debe poseer todo buen novelista, además de la pasión por lo que hace. Fruto de este amor hacia la literatura, Pilar Ortega decidió autoeditar su novela por cuestiones comerciales y divulgativas. Un camino complicado pero satisfactorio en todos los sentidos, según sus propias palabras. La experiencia de la autoedición ha sido positiva. La presenté a un concurso, no salió y yo considero que no tengo ni edad ni paciencia para esperar que alguna editorial se decida a editarme el libro. Y estoy contenta porque se trabaja muy en común, la portada la hemos elegido entre la editorial y yo. Es un trabajo más en equipo, me lo tengo que costear yo, claro, pero estoy contenta, estoy satisfecha. Con los últimos días, Pilar Ortega, vecina de Sanse desde hace tres años, ve cumplido un sueño al conseguir lanzar su primera obra literaria, abriendo una senda por la que pretende seguir caminando, ya que actualmente se encuentra inmersa en la creación de un nuevo trabajo con el que continuar su trayectoria como novelista.